Por el incendio de una nueva confitería, recordábamos lo que pasó hace un año atrás y dos días con el incendio de una importante confitería allí en la zona también de la Patagonia. La Piedra se llamaba, que fue el 24 de julio del 2018 que sucedió ese incendio también que terminó prácticamente, consumió toda la confitería. Y ahora estamos hablando 26 de julio del 2019, otra confitería realmente emblemática en la zona de Chapelco, allí en San Martín de los Andes, Antulauquen. Por allí, muchas personas que han estado por allí la conocen, saben. Bueno, esa fue la confitería que se consumió por las llamas. Está en el cerro Chapelco, allí en San Martín de los Andes. Fue consumida esta madrugada por un impresionante incendio cuyas causas aún no fueron establecidas. La estructura se ubica en una plataforma a 1.600 metros de altura y es uno de los puntos más concurridos por los turistas. Según los primeros datos, ni las telecabinas ni las otras instalaciones del cerro de esquí se vieron afectadas. ¿Por qué? Porque la única forma de llegar es con medios de elevación. La confitería fue realmente consumida totalmente por las llamas que ustedes están viendo allí en pantalla, las imágenes. Se trata de una construcción de madera y no había personas al momento del incendio, lo cual, bueno, es la parte, podríamos decir, positiva a todo esto.